¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que el toro es muy bravo, dicen que el toro es muy bravo y que nadie le ha quedado Ahorita van a mirar, ahorita van a mirar como me hacen los mandados Con más fuerte que repare me voy a quedar sentado Vamos torito relajo, no me vayas a fallar Quiero que repares fuerte, no te vayas a cansar Está mirando la dama que yo quiero Ponga la atención realmente a todos los mirados puestas y dispuestas Ahí el rectángulo de la muerte Vamos a ver Ponga la atención Vamos a ver si en esta nos da el tiempo y el necesario para hacer el cortazo Ponga la atención Se está tomando, se le sacó una pata Se está fuera, baja en chofe Y vamos quítenselo El toro está prestalado, el toro está prestalado Ya están listas las escuelas Amárrele ya se encerro Amárrele ya se encerro Y aprende las beriqueras Vamos a ver de cual cuero es que salen más correas A ver esos de la banda A ver esos de la banda Vendencia con un sol Si se sabe Que la muerte me creeré Me ha podido levantar Vamos a ver Chavita Silva Chavita Silva Deje de caer el fierro Puerta Puerta Chavita Silva Ay, 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 señores Mira más Qué bonito, lo bonito Bien pegado Y se fue Se fue El Chavita Y el aplauso El aplauso Y una diana, señores Espo Más этих Cu전 Más Más Escucha Y vamos a ver Va decidiendo, va decidiendo en cualquier momento, dice falta, una punta rápida que está jugando y ahí el águila, el águila, el águila, alentando por un lado, para nosotros señores, la punta se está jugando y la punta se está jugando y la punta se está jugando en el aire. Vamos a ver si nos regala un tiempo más y ahí lo tenemos señores, acuérdate que el plato a la boca también se cae la sopa compadre. Y aguas, aguas, ahora sí cabezales, ganas temporales, todo lo que se está respetando es el cajón y el momento de echarlo. ¡Fue la monta, el aplauso, el aplauso! ¡Que la acompañan! ¡Lo invito a preparar a todos los señores, la punta se está cocinando, se está preparando! ¡Pongan atención! ¡Vamos a ver señores! ¡Ale los manejos, plámenes el fierro! ¡Déjele que el fierro compadre! ¡Cuanta! ¡Y saliendo! ¡Haciendo un reguilete bonito, rápido, espectacular! ¡Ahí tenemos el pistola bien agarrado, bien fregado! ¡La punta se está cocinando! ¡La punta se encuentra en el aire! ¡Y ahí tenemos al pistola, al pistola, al pistola! ¡Para cerrar con brocha y luego la número! ¡Ahí un reguilete inverso! ¡Se está yendo! ¡Se está cansando! ¡Y al pistola! ¡Agárresele compadre! ¡Agárresele! ¡Ya estudia que el hijo! ¡No se raje, carajo! ¡Ahí sigue preparando! ¡Y ahora es el momento de los cabezales, señores! ¡Vamos a ver cómo desechumba, cómo baja la escuela! ¡Gracias! ¡Vamos a ver qué dice! ¡Vamos a ver cómo baja, cómo desechumba! ¡Fuele alemán! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Gracias!